Curso de vacaciones, todo lo que debes saber para disfrutar al máximo tus vacaciones. La lección de hoy, adrenalina con fundamento. Vacaciones es cambio de actividad, deporte, vértigo, velocidad y más probabilidades de un accidente. Así que debes cambiar tu forma de cuidarte. Sé consciente de los riesgos, usa elementos de protección y ten siempre la supervisión de una persona responsable. Tu tarea en vacaciones es disfrutar al máximo. ¡Gracias!